Hola gente, continuemos Pam, 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 pam Bien Muchísimo gratis Y... vamos Ah, no, es verdad que... Ah, esta ya la mejoré, es verdad Ah, esta ya la mejoré al máximo Ah, es verdad que estoy solo juntando dinero Ya, vamos con el nivel 131 Día 131, mejor dicho No nivel Día Día 131 No Los perros son muy fuertes Son tremendamente fuertes Y son rápidos Esta rata me cae mal El tema de disparar A la cabeza para hacer headshot Es lo complicado No, ahí fallé Ahí fallé también Fallé, fallé Pero bueno, debo continuarlo Para seguir juntando 2 millones 500 Mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Día 132 ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá ahora? No, no, no ¿Qué vendrá ahora? No ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá ahora? muy bien hasta ahora 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 nunca había usado esta arma así como a potencia buena no me atacó vamos a muerder 4 que no fue horrible pero no me quitaron tanto dinero que digamos día 134 no lo dejé ni avanzar se habrán buggeado ahí ya ah murió me tocó puros perros pero dispara en la cabeza oh perdí 4000 ya debo concentrarme vía 135 como está rata ya voy a concentrarme en hacer qué desgraciado trae el sillón haciendo trampa haciendo trampa con el sillón ya esto todo mejor día 136 sniper pero para un gigante toco a cualquier parte de la batalla para saltar es para defenderlo de un gigante me encantaría vamos vamos no listo nivel completado oh 30.000 pero le hice horriblemente mal 137 137 diga 137 a ver damos oh kasih kasih meda ya me quedan 3 eso no eso no explota pensé que explotaba listo ya por lo menos algo salgo día 138 hoy sonó algo distinto a son estos hija no las ratas no las ratas me caen mal las ratas me caen mal listo y la última ratas me caen mal cada vez me está yendo mejor pero por lo menos 139 ya día 139 son 12 vamos concentración 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 no es no pero full power es que si a veces listo oh le pegué justo vamos con el día 140 que es arena este sería el último nivel no sé que me va a tocar ahora qué clase de monstruo me van a tocar los perros yo creo si los perros me queda 20% de vida solo 20% no me va a matar justo 12 bueno por lo menos 45.000 más pero lo dejaremos hasta aquí ya los otros niveles va a ser los otros 10 niveles van a ser los últimos con esta arma así que nos veremos adiós 8 a ver quién nos toca otros 10 a un jefe ya por lo menos nos va a tocar un jefe así que adiós 8